Será el sector de la salud el que inicia el desfile del 1 de mayo en la Perla del Sur. Ha sido una de las motivaciones para el gremio que además tiene previsto un amplio programa de actividades como parte de la jornada Cienfuegos por más victorias. La hemos decidido enmarcar en tres etapas. Una primera etapa del 13 de abril al 1 de mayo, dedicada justamente al Día Internacional de los Trabajadores y como lo dice el eslogan de nuestra segunda conferencia del Sindicato de Trabajadores por la Salud, unidos y comprometidos con la salud de nuestro pueblo. La segunda etapa estará enmarcada desde el 2 de mayo al 26 de julio y dedicada al 70 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Esta segunda etapa, Victoria de Ideas, siempre es 26, como lo hemos querido llamar. Pretendemos dedicarla también al fortalecimiento de nuestras instituciones. Un número importante de objetos de obra estarán dejándose en función de nuestro pueblo, dejando declarados y además inaugurados como parte del fortalecimiento de toda la atención primaria de salud, donde pretendemos reinaugurar consultorios locales también de diferentes policlínicos, en las salas de rehabilitación, laboratorios. La tercera etapa es el 27 de julio y hasta el 5 de septiembre. Le hemos querido llamar a esta etapa Cienfuegos, una ciudad y su historia, dedicada justamente al 66 aniversario del levantamiento del 5 de septiembre. Porque el año pasado, yo creo que fue un año histórico para los cienfuegueros, en ese 65 aniversario, con la presencia de la máxima dirección del país, con nuestro querido Raúl Castro, con nuestro presidente. Y este año, con esas mismas motivaciones, a lo mejor no con la suerte de tenerlos a ellos, pero sí con el recuerdo de todos los que nos dejó como compromiso ese 5 de septiembre, celebrar también esta jornada, que estará sobre todo dedicada, en lo particular, en la salud pública, a todo lo que tiene que ver empezaremos con la jornada de lactancia materna, por lo que representa para el programa materno infantil esta actividad. Y además, porque estaremos celebrando importantes también conmemoraciones en instituciones, que en esta jornada del 5 de septiembre fueron declaradas y además fueron inauguradas. Todas estas actividades formarán parte de las motivaciones, de los compromisos, porque si de algo hoy tenemos que trabajar y tenemos que pensar, es en el compromiso que tiene este ejército de Batas Blancas, con nuestro partido, con nuestro gobierno, y sobre todo con nuestro pueblo, en seguir aportando a la salud y la felicidad de nuestros cienfuegueros. Importantes desafíos tiene el gremio ante la sostenida carencia de insumos y medicamentos, con un fuerte impacto en los diferentes contextos asistenciales. A pesar de ello, los trabajadores de la salud deben sortear las limitaciones de un bloqueo norteamericano, que no les impide salvar vidas, ni detener la actividad científica e innovadora. Y será ese quehacer cotidiano el que hagan visible en las Jornadas Sin Fuegos por más victorias una salud sostenible.